Hola queridas amigas, en esta ocasión vamos a elaborar este hermoso florero únicamente con cositas que encontramos, de las que ya se desechan como son semillitas o flores de las que caen y una ramita seca vamos a ponernos creativas si este video te gusta no olvides darle dedito arriba y compartirlo con tus amistades empezamos Hola queridas amigas, en esta ocasión vamos a seguir trabajando con cosas que encontramos y que podemos obtener muy fácilmente, que podemos reciclar e ir reutilizando para poner hermoso nuestro hogar y así también ayudamos a reciclar y a no tirar lo que es la naturaleza de Dios todo esto lo encontramos cuando vamos por la calle o vamos al parque puedes recoger una ramita seca, de igual forma se dan semillitas así de los árboles y esto una vez que lo has impermeabilizado con un poco de barniz te puede servir para ponérselo a tus floreros vamos a trabajar también con este tipo de florecitas únicamente las pones a secar la que se dé por el lugar donde estás puedes tú irlas recogiendo y las puedes pintar y puedes hacer bellas creaciones como las que a continuación vamos a hacer únicamente con un poco de pegamento una ramita seca y lo que las flores o plantitas que puedas encontrar verás que bello va a quedar este arrebro las que logres recuperar así con todo y ramita únicamente en donde va la rama vas a pegarla con un poco de cinta de esta para florista únicamente vas cubriendo y que se vaya uniendo así el tallito y ya nos queda unida las que encuentres así que viene ya desprendida y sola con un poquito de pegamento las vas pegando puedes usar pegamento o también puedes usar un poco de silicón de igual forma las florecitas puedes irlas pegando y pintándolas del color que más sea de tu agrado sostienes mientras que va pegando todo esto recuerda que debes hacerlo en tus tiempos libres cuando estés más relajadita ya que esto es lo que nos permite relajarnos e ir haciendo las cosas poquito a poco para que te queden bien hechecitas todas estas de ramita recuerda si se te desprende lo vuelves a pegar no pasa nada voy a continuar pegando ya que va a ser un poquito tardado y enseguida te muestro como nos va a quedar también cuando salimos al parque podemos encontrar este tipo de hojas o de ramitas que crecen en la punta de lo que es el pasto también lo puedes ir cortando y lo pones a secar una vez que ya ha pasado una o dos semanas te queda de esta manera para que no se te eche a perder únicamente lo que vas a hacer es con un poco de barniz en aerosol lo vas a rociar y ya te queda así una vez que ya hemos terminado de adornar nuestra ramita nos va a quedar de esta manera nuestro florero agregamos la naturaleza muerta también puedes agregarle foquitos y tenerla como lámpara de noche barnizamos con un poquito de barniz en aerosol y te queda de esta manera ya tu adorno para tu sala o para tu recámara espero esta idea te haya gustado la lleves a cabo y no olvides compartir un fuerte abrazo y hasta la próxima